Estimados jóvenes estudiantes, docentes y colaboradores de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, la mañana de hoy nos hemos congregado para conmemorar el 212 aniversario del natalicio de Benijo Pablo Juárez García, quien es reconocido como uno de los arquitectos de los derechos y las libertades de los mexicanos. Contribuyó a la construcción del entramado legal que nos gobierna y uno de los más férreos defensores de la soberanía y de la patria. Quizá por eso, él mismo llegó a decir en 1861, cuando terminaba la guerra de reforma, y estaba a punto de comenzar la intervención francesa, las siguientes palabras. Me considero como un arquitecto en medio de ruinas, que me afano por lograr la unión y la solidez de los materiales para emprender la gran obra del gobierno, mirando a veces con tristeza que no se secundan los esfuerzos de todos aquellos que nos hemos consagrado en trabajar sin tregua por la conservación y la salvación de la patria. Y es posible que muchos compartamos este sentimiento juarista al considerar que nuestros esfuerzos por educar a la nación se ahogan en un océano de incertidumbre, violencia y apatía. Sin embargo, nuestro deber es mantenernos firmes dentro de las aulas, cultivando la mente y espíritu de quienes el día de mañana serán el sustento del país. Después de la consumación de la independencia, en 1821, nuestra nación no pudo consolidar su libertad y prosperidad. Persistía la discriminación racial y el país se hallaba en una constante crisis financiera, un creciente endeudamiento y los levantamientos y guerras civiles eran recurrentes. Era claro que el reto no solo fue romper las cadenas que sujetaban a México de España, sino hacer surgir a un país con nuevas leyes e instituciones, con un nuevo orden vigente que garantizara mayor justicia, igualdad y libertad entre los mexicanos. Y al mismo tiempo, diera a nuestra nación la oportunidad de avanzar como un país en la modernidad y en la prosperidad. En vez de ello, México se hundió bajo dictaduras, fue víctima de sus propias divisiones internas y objeto de sucesivas agresiones extranjeras, una de las cuales, por cierto, terminó con la pérdida de la mitad de nuestro territorio nacional. A mediados del turbulento siglo XIX, Benito Juárez, junto con toda una generación de liberales, impulsó una nueva constitución. Fue firme defensor de la libertad de expresión, libertad de culto, libertad de manifestación, libertad de tránsito, libertad de trabajo, libertad de educación, libertad de reunión y de las garantías individuales. Juárez decía, libertad, libertad en todo y para todos, esto es nuestro plan y hemos de llevarlo a cabo. Pero quizás no todos los mexicanos estaban preparados para asumir esta transformación, pues había quienes preferían el sistema heredado por la colonia. En el año pasado, fue así que el país cayó en una dolorosa guerra civil. En medio del conflicto armado, Benito Juárez promulgó las leyes de reforma, que fueron la base del Estado mexicano moderno, y al terminar el conflicto, la paz para reconstruir el país, por desgracia, no duró. Inglaterra, España y especialmente Francia hicieron reclamos financieros. Este último fue más allá. Invadió a nuestro país con la intención de fundar un imperio en tierras americanas. En 1862 comenzó el periodo que conocemos como la intervención francesa, misma que duraría hasta 1867, cuando gracias al valor de los mexicanos se restauró la república. Fue en ese episodio amargo para la patria que Benito Juárez se volvió más férreo defensor de nuestra soberanía. Con valentía y con una fe inquebrantable en el porvenir de México, mantuvo vivo al gobierno y a las instituciones, a las leyes de la nación. Y miles de patriotas se mantuvieron a su lado para defender a la nación a una costa de su propia vida. Este año, con admiración, se conmemora el 156 aniversario de la Batalla de Puebla, cuando las tropas del general Ignacio Zaragoza derrotaron al ejército francés considerado en su época el mejor del pueblo. Y gracias a la interesa y liderazgo de Juárez, los mexicanos de entonces triunfaron en la ciudad de Querétaro el 15 de mayo de 1867. Las tropas mexicanas al mando del general Mariana Escobedo pusieron fin al imperio de Maximiliano que había sido impuesto por Napoleón III. Maximiliano fue llevado a juicio por sus actos en esta misma ciudad. Fueron muchos los ruegos, el indulto y las presiones internacionales sobre Juárez, pero al final prevaleció la voluntad del gobierno y Maximiliano fue fusilado. Juárez no separaba la ley de la justicia. Él era un hombre de una sola pieza y defendió a México y los derechos de los mexicanos de principio a fin. Por ello, un poeta y escritor de la talla de Ignacio Manuel Altamirano lo llamaría el segundo padre de la independencia mexicana, equiparándolo con Miguel Hidalgo y Costillo. Altamirano dijo, Juárez, por eso será el segundo padre de la independencia mexicana. Y para decirlo de una vez, no solo ocupa el primer puesto en nuestra patria por el sufragio de los pueblos, sino porque ha demostrado superioridad ante los más rudos golpes de la fortuna. Gracias a Juárez, México sobrevivió a los franceses. Se preservó de la voracidad de los extranjeros, rompiendo sus ataduras de una vez y para siempre. Después del triunfo de la República, Benito Juárez persistiría férreamente en la construcción de un país de leyes y de justicia, en las cuales creía porque en su trayectoria hacia la magistratura de la nación se había desempeñado con brillantez, como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Sin desconocer el derecho, entendía perfectamente no solo la ley y su formalidad, sino sobre todo sus fines y el impacto de la aplicación de la propia ley en la sociedad. Por ello, expresamente ante el Congreso de la Unión, en septiembre de 1869, la aplicación de la ley contra ladrones, plagiarios, ha producido, dijo Benito Juárez, un efecto conveniente para orientar a los criminales y para contribuir al restablecimiento de la seguridad pública. Por eso también fue inflexible ante quienes violaban la ley, robaban, asesinaban o secuestraban a los mexicanos de entonces. Juárez pudo así, poco a poco, con la ley en la mano y con la justicia en el corazón, restaurar el orden y la paz hasta que la muerte lo sorprendió. Por todo ello, resulta absurdo reducir el reconocimiento a Juárez en el hecho de haberse convertido en presidente aun cuando actuaba en contra su condición de indígena. No fue solo un pastorcito, un campesino, como lo han existido millones en la historia del país, también fue uno gobernante que antepuso a la soberanía nacional sobre cualquier otro interés nacional o extranjero. Tampoco es posible reducir la figura de Juárez a la frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho a la paz, pues ello es solo la superficie del pensamiento de un hombre que buscó liberar a la nación de la mentalidad dogmática y monárquica. Hoy, como hace siglo y medio, la justicia y el derecho son los cimientos de la prosperidad y la libertad de la nación. Hoy los mexicanos debemos reforzar nuestro andamiaje institucional y para ello la única vía no coercitiva es la educación. Es por ello que el legado de Juárez está más vivo que nunca, pues la labor que cada uno de los presentes realizará en las aulas mexicanas será fundamental para enfrentar los desfíos de la globalización, el individualismo y la pérdida de valores. No cabe duda que el tiempo actual es un periodo de prueba para la solidez de la nación. Es por ello que el maestro debe ser protagonista de la labor más digna en la sociedad, educar para la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 La democracia es el destino de la humanidad. La libertad. La libertad. Su brazo indestructible. Benito Juárez García. Preocupado por el tema de la educación, don Benito Juárez pronunciaba en sus textos. Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. En el transcurso de esta mañana hemos evocado la presencia y espíritu de este gran libertador. Está en el ambiente y custodiar la residencia que ocupa en otro mundo u otro plano. Don Benito Pablo Juárez García es, para los aquí presentes, un homenaje. Procedamos a la guardia de honor. Invitamos a los miembros del presidium y los representantes estudiantiles a realizar la guardia de honor. La libertad. La libertad. ¡Gracias! 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 Una de las frases que ha trascendido en todas las fronteras del mundo de nuestro autor dice Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Fuentes. ¡Gracias!